hola a todos chicos en esta ocasión les traigo el unboxing de un rector de calcio que es de la marca bull magos y es el cp 200 y bueno chicos ya que ya lo estoy abriendo aquí encontramos el reactor pues no me sorprende mucho el tamaño es el más grande de que maneja un magos pero aún así no me sorprende de todo el tamaño aquí está según esto el reactor es para tanques de hasta parece me que 2000 litros tiene una capacidad aquí dentro del reactor para 6 litros de media aquí vienen las mangueras de conexión este que es para la bomba aquí viene la bomba me imagino sí así es la bomba la que trae es una rock s p 2000 w p 2000 de 48 watts 2100 litros por hora las etiquetas la fecha de fabricación unas etiquetas de robo y el reactor vamos a sacarlo viene también aquí el el contador de burbujas para co2 y el reactor en sí está grande sí, sí es grande pero aún así para ser el más grande del google magus no se me hace tan grande en la parte de atrás si alcanzan a ver tengo un aquamax un T2 y este reactor pues está cuando lo vi si se me hizo grande y aparte de que la marca es muy buena pero es ligeramente más grande que el T2 no es tan grande como les comentaba este reactor lo tengo porque voy a sustituir el reactor justamente el aquamax que acaban de ver porque ya no me daba esto para el sistema vamos a ver qué tal sale y a ver si no me arrepiento de la compra hay quienes dicen que sale muy mal este este reactor hay quienes dicen que sale muy bueno que es una chulada entonces pues vamos a ver quién quita y los materiales pues debe de estar bien construido porque como lleva cierta presión por el aire más bien por el gas, por el CO2 entonces no está bien construido tiende a cuartearse con el paso del tiempo y pues a tronar acá abajo vemos este plato que es similar a algunos que traen los skimmers pero este es para para que la media no se vaya hasta acá abajo y tenga un espacio para que la media pueda estar sin tocar el fondo que se alcanza a ver y aquí abajo haga una reacción por así decirlo el reactor lo que hace es tomar el gas el CO2 de acá arriba lo manda para acá y lo regresa hacia acá abajo y el CO2 todo hace que suba de nuevo el gas y complete el ciclo aquí entra el gas por me imagino que por este lado entra el gas lo arroja por acá sube el CO2 y lo vuelve a agarrar a la bomba vamos a ver qué tal sale chicos espero que les haya agradado este video recuerden suscribirse a mi canal regalen un like si les agrada mi contenido y nos vemos después gracias 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 gracias